hola buenas tardes seguimos con el vídeo bien dejándolo por un lado el tema del driver ahora venimos con el arduino pro mini perdón arduino ap 328 5 voltios pro mini vale así es este módulo a mí personalmente me lo mandan me lo mandan así este modelo de arduino pro mini me lo mandan así de esa forma de esa manera y luego hay que claro hay que soldar las patas y tal pero realmente hay que decir que claro si queremos reducir de tamaños y y queremos ahorrar energía o batería porque claro esto lo sabe todo el mundo que estas placas estos controladores pueden funcionar perfectamente con batería entonces cuando más pequeño la placa arduino pues lógicamente menos consumo de energía tiene eso está más claro que el agua bien entonces así o sea ojo al dato estoy enseñando varios veces este módulo porque hay otros módulos de arduino pro mini lo que al lado en esta parte por aquí en este lado donde está el chip tiene otros agujeros otros orificios de otros pines y el otro tipo de arduino pro mini lo que tiene orificios aquí no coinciden los pines vale no se equivocáis no coinciden los pines vale ya lo comenté pero voy a volver a comentar lo elegido este arduino pro mini por la posición de los pines muy sencillo teniendo así los pines muy sencillo teniendo así los pines era muy fácil asignar los conexiones los pulsadores el driver y todos los demás o sea por eso lo elegido bien este arduino pro mini cuando me hacéis un pedido y necesitas este arduino pro mini puedo puedo cargar el arduino de versión 1.8 si lo necesitáis puedo cargar el arduino 1.8 si lo necesitáis vale o sea puedo enviar el arduino pro mini que ya tenga cargada la versión 1.8 que ya tenga cargada la versión 1.8 la sketch arduino versión 1.8 este módulo de arduino si lo voy a soldar yo las patas aquí para que se puede cargar el sketch arduino este módulo son 5 euros más gastos de envío eso es lo que cuesta ni más ni menos o sea yo creo que no es un precio muy exagerada un precio bastante aceptable 5 euros más gastos de envío o sea vuelvo a repetir si no lo encontráis este módulo de arduino pro mini pues podéis escribirme por correo y puedo enviarlo soldo las patas aquí porque es importante soldar aquí está estos pines estas patas para poder cargar el el código y puedo enviar 5 euros más gastos de envío bien vamos a ver aclaramos otra cosa más lo que me preguntasteis por eso comenté el arduino micro vamos a ver el acceso lo que va a tener cualquier persona que no tenga esta placa el acceso a la página web por su correo electrónico y por su nombre con el nombre y con el correo electrónico va a tener una contraseña para que puede entrar en la página y puede descargar el código el código arduino versión 1.5 ojo versión 1.5 pero esto ya lo comenté con el vídeo anterior los vídeos anteriores vamos a ver tengo el permiso de de unas personas que me ayudaron desarrollar el código arduino porque nunca no lo dije que lo hubiera hecho yo solo todo tengo el permiso de ciertas personas que me ayudaron siempre con el desarrollo del tema de arduino y me lo comentaron que bueno roberto si eso ponlo la versión 1.5 la versión 1.5 es un es un versión muy bueno estable y es bueno entonces ahora ahora lo comento de nuevo si alguien necesita un arduino nano como esto perdón un arduino y no promenio promenio no promenio promenio me avisa es por correo y puedo enviar ya el alguno promenio con el 7 1.8 promenio 3 y yo aquí en un detazo yo aquí lo cargo sketch en el arduino y puedo enviarlo vale bien pues cerró el vídeo hasta luego